Hola mis amores y bienvenidos a un nuevo vídeo. ¿Conocen todos los animales más raros del mundo? El planeta está lleno de seres vivos y para el ser humano es casi imposible cuantificar cuántas especies hay en la Tierra, pues desde que surgió el planeta Tierra existen cerca de 500 millones de especies distintas que lo habitan. Y hoy vamos a descubrir los 10 animales más raros del mundo. Si eres nuevo en este canal, no olvides suscribirte y dejar un gran like. Número 10. Topo de nariz estrellada. Es un mamífero que vive en la zona este de los Estados Unidos y en Canadá, siempre en tierras muy húmedas. Posee 22 dedos rollizos que le sirven para excavar. Mide entre 15 y 20 centímetros de alto. Pesa 56 gramos, tiene 44 dientes y una nariz altamente sensible, pues la misma destaca por sus 22 tentáculos rosados flexibles y móviles. Su aspecto no es muy agradable y para ser un animal prácticamente ciego es increíblemente rápido, ya que es el animal que come con más rapidez con la capacidad de engullir un insecto o un gusano en 4 segundos. Número 9. Murciélago Yoda. Es otro de los murciélagos de la fruta que pueblan el mundo, pero en su caso tiene dos características que lo destacan sobre los demás. Una es su nariz y su curioso rostro. La otra es que fue una especie desconocida hasta en el 2009 que fue descubierto en Papua Nueva Guinea. Mide 40 centímetros, pero si abre sus alas llega a medir 1,5 metros. La esperanza de vida de esta especie alcanzaba varios siglos y envejecía muy lentamente, permaneciendo en la infancia como mínimo 50 años estándar. Número 8. Pez Bakú. El origen de este pez es de Amazonas y cuando es adulto llega a medir 90 centímetros y pesa 25 kilos. Es famoso por sus dientes que tienen un inquietante parecido con el de los humanos y a pesar de ser familiares de las pirañas, se alimentan principalmente de las plantas y se cree que por lo general son inofensivos para las personas. Su sabor hace que sea muy apreciado y por ello se ha introducido en otras partes del mundo. Aparte de su dentadura y sabor, se ha hecho conocido por morder los testículos de los pañistas, pues suelen confundirlos con frutos secos. Y por eso, en Papua, Nueva Guinea, se le conoce como el cortabolas. Número 7. Ayé-Ayé. Es un primate propio de Madagascar que pertenece a la familia de los lémures y por desgracia está en peligro de extinción porque solo quedan aproximadamente 2.500 ejemplares en el mundo. Posee dientes de roedor con los que roe la corteza de los árboles y unos dedos largos y muy finos con los que rebusca hasta encontrar alimento. Realiza sus actividades de noche y se cuenta que si este animal te apunta con su dedo intermedio, que es más largo y delgado que los demás, esa persona morirá de una manera repentina. Número 6. Ajolote. Es un anfibio originario del lago Texcoco, México, del que poco queda actualmente, pues lo han ido mermando para ganar superficie en favor de la ciudad, pues resulta demasiado interesante a los ojos de los científicos, propiedades para tratar enfermedades respiratorias y lo quieren para hacer jabones. Su aspecto también es muy curioso y se asemeja a una especie de astronauta alienígena salido de un cómic, la nueva película de Pixar o algo parecido. Eso sí, se nota que es un animal feliz, lo dice la gran sonrisa que cruza su cara. Número 5. Pez mancha. El pez mancha es una de las especies más raras y desconocidas de la actualidad. Se encuentra en aguas muy profundas, por lo que es muy difícil de encontrar. Su hábitat está en Nueva Zelanda y en el este de Australia. Destaca por tener una masa gelatinosa con muy poca densidad, por lo que puede flotar sin gastar casi energía. Su peso es menor de 2 kilos y mide menos de 30 centímetros de longitud. Número 4. Cangrejo Yeti. Es un crustáceo que ha sido descubierto recientemente y es el primer ejemplar de una nueva especie, los kiwai dai. Es uno de los animales más sorprendentes por su gran tamaño dentro de su especie, por la longitud de sus pinzas y porque están cubiertos por unos pelillos. Estos pelos están llenos de bacterias, pero se desconoce todavía cuál es su función. Mide 15 centímetros con las pinzas extendidas, es homívoro, no tiene ojos y cuentan con cámaras branquiales muy amplias que le permiten vivir en las condiciones de bajo oxígeno que se dan en su hábitat. Por cierto, esta especie se encuentra en las zonas basálticas que rodean las fuentes hidrotermales de la zona, que normalmente se tratan de zonas volcánicas activas. Número 3. Tiburón Duende. Es el único superviviente de una familia existente desde hace 125 millones de años. Tiene un largo cico aplanado y mandíbulas salientes. Mide entre 3 metros con un máximo de 6,1 metros de longitud y pueden pesar hasta 700 kilogramos. Sus ojos son pequeños y presentan aletas dorsales pequeñas y redondeadas, al igual que los pectorales. Su coloración es blanca, con matices rosados en el tronco y azules en las aletas. Se alimenta de peces y crustáceos. Esta especie habita por lo general en el Océano Atlántico Occidental y Oriental, Océano Índico Occidental y Océano Pacífico Occidental, desde Japón hasta Australia y también lo podemos encontrar en América. Número 2. Gacela jirafa. Es típica de las zonas áridas de África, como Kenia, Tanzania o Etiopía. No hace falta decir cuál es la característica más sorprendente de este animal, pues su nombre lo dice todo. Y es que este amiguito tiene un imponente cuello y ello le permite alcanzar las hojas más altas y frescas de los árboles para alimentarse, pero también lo convierte en un blanco apetecible para los depredadores. Número 1. Lagarto volador. Es un reptil propio de Australia y recibe ese nombre no porque pueda volar, sino por lo que le sobresale de su cuello, lo cual se piensa que le ayuda a que sus altos alcancen mayores dimensiones. Generalmente son de color marrón, con coloración azulada en la parte inferior de sus alas y una papada de color amarillo. Crecen un poco menos de 12 pulgadas de longitud y aunque las hembras son más grandes que los machos, su papada es un poco más pequeña. Se alimentan de hormigas y termitas arbóreas. Si te ha gustado alguno de estos animales, házmelo saber en los comentarios. Un besito enorme y nos vemos en la próxima. ¡Gracias!